Vamos a seguir probando entonces, a ver cuál era el problema que estábamos aconteciendo. Bueno Germán, antes que nada, buen día. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poquitito acerca de este desafío que tenés, que es participar de un encuentro cultural internacional llamado, a ver si lo digo bien, Saka... Sake Sazipa, ¿algo así es? Sake Sazipa, sí. Ahí está. Sake Sazipa. ¿De qué se trata Germán? Es un evento de marco internacional, se realiza en la ciudad de Funza, Funza es una ciudad que está pegado a Bogotá, en Colombia, y bueno, es un evento que se realiza todos los años, y bueno, en esta oportunidad, por el marco de la pandemia, se realiza el mismo evento, pero en formato virtual. el festival, paralelo a eso, tiene la parte de virtualidad y la parte presencial, obviamente, con escenarios en toda la ciudad. Para decirte, Funza es más o menos como Córdoba, en cuanto a dimensiones, una cosa así, Córdoba capital. Entonces, bueno, en este marco del festival internacional tiene la parte presencial y la parte virtual. y en la parte virtual, en la que me convocaron, es una conferencia con una temática específica que nos vamos a encontrar e interactuar distintos exponentes de 18 países, y bueno, para comentar la realidad de cada, la realidad y la forma de abordar de cada país. Así que, bueno, es lindo en realidad porque lo interesante por ahí es que es un evento, es una conferencia que va a salir por todo el mundo, traducida en varios idiomas, así que, bueno, es bastante interesante la propuesta de este año. Bueno, ¿te esperabas allí, por allí, esta participación en la situación en la que estamos atravesando, digo, y en un evento internacional de tal magnitud? Y, qué sé yo, son todas situaciones lindas, uno por ahí se va preparando para, bueno, para estas cosas, y bueno, y a uno lo pone contento también cuando se abren estas puertas, y más compartir una conferencia con, no sé, nunca me imaginé compartiendo ponencias, no sé, con representantes de Hungría, de India, de, qué sé yo, de, bueno, países acá de Latinoamérica, están todos, y de todos los continentes hay representantes, entonces, es como que es lindo, es emocionante, obviamente hay nerviosismo también porque es algo que se va a transmitir por todo el mundo, entonces, bueno, es la imagen que uno va a brindar de su país, así que, bueno, trabajando y preparándose para este desafío que, bueno, seguramente va a salir todo bien. Bueno, Germán, en una, como te decía, una situación particular, porque te ha tocado, digamos, estás en un año 2020 típico, que estamos todos por el tema de la pandemia, pero además por los cierres de muchas actividades culturales, como en el caso tuyo, de la actividad que vos hacés, de danzas, etcétera, donde por allí está todo restringido, y también dando tus pasos en lo comercial, también con un comercio y toda esa cuestión que te lleva, ¿no?, a, bueno, ampliar los horizontes. Sí, sí, es verdad, en realidad lo que, bueno, lo que mencionás de la actividad danzística, por así decirlo, bueno, en el país ya se habilitó, está habilitado por el COE las clases en los estudios de danza, bueno, acá particularmente no se retomó, pero esta, por suerte, ¿no?, porque, bueno, hay muchos docentes que viven de esto, del arte, entonces era como una necesidad, obviamente, como el que tiene un comercio, tener un comercio ocho meses cerrado es imposible sostenerlo, y muchos docentes viven y vivían de la actividad, de la docencia, entonces en buena hora que se ha reactivado con protocolos específicos, los estudios de danza no fueron ni son, por el momento, espacios de contagio, entonces es interesante la reactivación también de este sector, que es un poco lo que se va a hablar, porque, bueno, en el mundo en general se está reactivando estos espacios, que es uno de los puntos que se va a tocar en las ponencias, así que, bueno, como bien mencionaba, por ahí nos fuimos un poco de las ramas, pero sí, es algo interesante, por ahí compartir las vivencias y conocer la realidad de los distintos países. Claro, claro. Germán, ¿cómo vos en esta nueva etapa, digo, sentís esa necesidad de volver al baile, a la danza, a eso que, bueno, que llevás vos muy internamente tuyo, ¿no? Sí, es que en realidad es lo que yo estudié siete años, una carrera, dos carreras universitarias, un posgrado, una maestría, es lo que uno se ha ido formando desde chico, y bueno, cuando terminó el secundario, es lo que uno ha elegido como carrera universitaria, entonces, como que en algún momento termina siendo una necesidad personal, y también, bueno, lo veo en la realidad de los alumnos, ellos están continuamente preguntando cuándo empezamos, por qué no empezamos, y bueno, ya hay situaciones que no dependen de mí, en tal caso, comenzar o no comenzar hoy en día. Claro. Como que hay otras realidades, pero bueno, sí, es algo, como bien consultado, se transforma en una necesidad porque es lo que uno ha elegido como forma de vida. Claro, claro, claro. Germán, ¿qué reflexión podés hacer así de tu paso en el área de cultura, en la gestión anterior? No sé, cosas buenas, cosas malas, ¿qué es lo que te ha dejado a vos como persona y también en la parte profesional? Mira, es media profunda la pregunta. Yo siempre traté de dar lo mejor de mí, como siempre lo dije, por el pueblo, porque hay que reconocer que una de las funciones públicas es empleado del pueblo, no empleado de la municipalidad. El pueblo es el que le paga el sueldo a todos los empleados municipales y los funcionarios que estamos de paso y que estamos de turno. Entonces, como un deber y una obligación para el pueblo por pagarte el sueldo, bueno, uno trata de trabajar las 24 horas del día para devolver algo de lo que te está dando el pueblo. Entonces, no sé si bien, si mal, si a algunos les habrá gustado, a otros no tanto, bueno, con efectos y virtudes como todo lo que se hace, cuando se hace, uno trató de dar lo mejor de sí. Creo que se dejó algo lindo, ponerlo en los talleres. Hemos dejado 17 talleres activados, 15 docentes trabajando, 1.300 alumnos. Imagínate, en una población de 8 o 9.000 habitantes, que 1.300 alumnos estén vinculados a los talleres gratuitos y culturales y de calidad, bueno, era un avance muy importante. Además de que llegamos a realizar algo de 235 eventos del último año entre actividades artísticas y culturales. Es decir, no sé si bien, si mal, como te decía, con aciertos y con errores, pero bueno, se trató de hacer lo mejor que pude. Entonces, bueno, yo estoy satisfecho. Cerré la etapa de manera satisfactoria, muy conforme con lo que hice, con mis defectos y con mis virtudes. Pero bueno, traté de hacerlo por el pueblo porque era un empleado del pueblo. Claro, claro, totalmente. Germán, con respecto a la actividad, todavía, digamos, no han recibido ni vos ni ninguno de los profesores que estaban dando clase de talleres en la municipalidad, más allá de que ha sido habilitado por el COE, todavía no recibieron ninguna notificación de volver a las clases. No, no, mirá, casualmente ayer estuve consultando a, bueno, a directivos del área de cultura para ver qué iba a suceder con el baile municipal, porque bueno, los alumnos me están preguntando constantemente qué es lo que, bueno, porque quieren volver a bailar y más porque ven que en todos lados se vuelve a la actividad. Entonces, bueno, yo necesito tener una respuesta, en este caso, del área, que es con el que yo me había comprometido a inicio de año de dictar las clases. Así que, bueno, quedó acordada una reunión para el próximo lunes para ver cómo se va a estar procediendo. Pero bueno, recién ayer estuve consultando yo para ver qué iba a suceder, porque bueno, obviamente uno necesita una respuesta, ya sea para abrir una etapa o para cerrar una etapa, ¿no? Pero bueno, como que hay que definir algunas cosas. No, no, ojalá que sea para abrir. Una persona laburante como vos, como varios, como muchos de los profesores que están en los talleres, que han puesto muy alto la bandera de cultura, debería ser para que esto continúe y sea reforzado. Pero bueno, aguardaremos a esa reunión a ver qué sucede, Germán. Ojalá, o sea, esa reunión es conmigo particularmente por el valer municipal. No te hablo de todos los otros talleres, eso ya es algo que, bueno, ya no me corresponde. Yo hablo por el área en el que yo me desarrollaba y, bueno, y es el acuerdo que habíamos llegado a inicio de año. Pero bueno, no sé el resto de los talleres. Ojalá, ojalá, porque como te digo, es una... Hay docentes que viven de esto, eso es el tema. Y estar ocho, nueve meses sin trabajar es muy complicado, Damián. O sea, el artista en esta época de pandemia nos afectó terriblemente. Bueno, yo imagínate, terminé poniendo una tienda que en buena hora tuve esa posibilidad y además tengo las clases en la Universidad de Córdoba. Es decir que como que uno tenía un ingreso, siguió teniendo un ingreso económico, pero no es la realidad de todos los profesores o de todos los artistas. Los artistas necesitamos, se podría decir, carácter de urgencia, la presencia del Estado. Porque el Estado, por ahí no quiero que se tome como violento o como crítica destructiva. Esto lo digo de forma muy constructiva, pero los artistas que vivimos de esto, vos calculás, se cerraron los eventos. Se habían cerrado las academias o los espacios de práctica, o sea, de baile, de música, cualquier disciplina artística. Y bueno, y ahora que se esté reactivando, nunca recibimos ningún tipo de apoyo por parte del Estado y de todos los estratos que hablo, desde lo local hasta lo provincial y hasta lo nacional. no hubo un apoyo hacia los artistas. Y te lo digo por conocimiento y causa, no es que hablo desde el desconocimiento y desde lo personal también. Pero bueno, o sea, como que cada artista, lamentablemente esta pandemia enterró muchos artistas y muchos grandes profesionales. Y los que pudieron subsistir son los, los, qué sé yo, los, Abel Pinto, Soledad, no sé, artistas de mucha trayectoria que obviamente tienen un respaldo por detrás, pero el que vive, el artista que vive el día a día, de las clases, de las actuaciones que surgían los fines de semana, lamentablemente esta pandemia terminó enterrando a esos, a esos profesionales. Y es una lástima porque ahí es cuando el Estado debe estar presente para, para que esto no se caiga. Coincido. Pero bueno, son políticas que cada cual decide abordar y no las critico de manera mala. No estoy de acuerdo, pero pienso que cada gobierno actúa de la forma que considera mejor o que considera apropiado para ese momento. Totalmente. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ya es otra cuestión. Claro. Pero que el artista, hemos sido desamparados, eso sí, y lo dije y lo voy a seguir sosteniendo porque lamentablemente es lo que sucedió. No recibimos apoyo del Estado puntualmente para los artistas para sostener esta actividad. Que bueno, o sea, entiendo que fue una situación mundial, entiendo el riesgo que causa, yo entiendo todas esas contras. Pero justamente por entender esas contras es ahí cuando el Estado debe buscar una solución también para este sector. Por eso mismo están las distintas áreas, ¿no? Para que cada área se encargue de sostener, de reforzar, de apoyar las áreas, ya sea acción social, sea cultura, sea deporte, sea lo que fuera. Creo que para eso están las áreas justamente. Totalmente. Pero bueno, entiendo que es una situación que sobrepasó a todo y, bueno, que no es fácil. No es fácil. Pero ya es hora de activar. Ya es hora de activar. Sí, yo creo que después de tantos meses ya estamos en noviembre, o sea, el mes 10 del año. Y esto comenzó en el mes 3 de este año. O sea, como que ya hubo tiempo de reorganizar la cuestión, me parece a mí. Pero bueno, te repito, respeto todas las formas de abordar y no quiero que esto se tome como una crítica destructiva. Al contrario, yo soy muy respetuoso de las decisiones que se toman porque pienso que lo que se toma es en base a lo que cada cual considera mejor. No, totalmente. Totalmente. Lo que da bronca es que un profesional como vos, como hay muchos acá en Montemais, pero en el caso tuyo, que estamos hablando con vos, con doctorados, con estudios, con sacrificios, con muchas horas de trabajo, que ha expuesto la capacidad, las ganas de hacer y que tenga que estar trabajando hoy en un comercio y que no tiene nada de malo, pero digo que no está dentro de lo que vos querías hacer. No es de lo que vos elegiste, a lo que a vos te hace feliz, lo que disfrutás. Realmente da bronca, da impotencia y claro que uno entiende la posición y lo que vos estás manifestando porque lo que vos decís, Germán, es lo que está diciendo y lo que dice mucha gente. Lo bueno de todo esto que por allí esas cosas que a lo mejor, no sé, si no se dan a nivel local o a nivel provincial o nacional, tenés, aunque sea, este tipo de eventos que gracias a tu trabajo, gracias al sacrificio, al empeño, a la responsabilidad, al profesionalismo, te ha llevado a que hoy estés participando, volviendo al evento este internacional, representando no solamente a Montemais, al país, en un proyecto que tiene casi este evento internacional, más de 400 artistas, ¿verdad? Sí, así es. Así es, son 18 países invitados y más de 400 artistas. La moral eleja, por así decirlo, de todo esto, que más allá que, bueno, que uno le toca participar es que se pueden hacer cosas. El tema es buscarle la vuelta justamente para vencer lo que mundialmente nos está afectando, ¿no? Que es una pandemia. Entonces hay que... Yo creo que la solución está en hacer, en buscarle la vuelta, en generar, en crear, desde el lugar que nos toque. En este caso, tenemos que hacer con una pandemia al lado. Entonces, bueno, hay que amigarse con la pandemia para que se siga reactivando, porque no podemos estar... No puede estar el mundo parado hasta que surja la solución, ya sea la vacuna o lo que fuera. Claro. Creo que hay que ir buscando la vuelta. Pero reitero, o sea, es una apreciación muy personal y lo repito porque por ahí se desvirtúan los mensajes y se toma como una crítica destructiva y nada que ver. Por ahí estoy hablando desde el lugar que nos duele como artista porque la pandemia fue eso. O sea, destruyó un montón de artistas y vos ves continuamente notas con actores y con gente que vivía de esto que lamentablemente la está pasando muy mal. Y acá en la Orocal también yo conozco un montón de docentes o de artistas que con lo que juntaban pagaban el alquiler de su casa. O sea, y el techo donde viven y algo tan como tan básico como para sostener el techo en que viví y dar clases de arte La dignidad humana. que así sea. Claro. Tal cual. Y hoy lamentablemente se te cerró eso y bueno y no tuvimos ningún tipo de apoyo. Y lo digo con conocimiento de causa porque es lo que me afectó a mí también. En buena hora pude buscar otra alternativa, ¿no? Que nada que ver pero bueno y estoy feliz con lo que estoy haciendo. No, no es que... No, está bien pero te preparaste toda una vida. Te apasiona algo como es la danza, como es el baile, como es toda esa cultura que por eso hoy te tienen en cuenta en un festival internacional de tal envergadura pero que hoy la realidad más allá de que todo eso te sirve, te ayuda, te da más fuerza para seguir adelante, la realidad a nivel local es que hoy estás trabajando en un comercio que más allá de que te está dando su fruto, que estás contento, no es lo que vos habías elegido desde el inicio. No, son alternativas y cosas que nos va deparando el destino, ¿no? Así que hay que aceptarlos como tal y bueno, es lo que nos deparó y acá estamos poniéndole el pecho. Es una realidad que bueno, que uno a inicio de año había proyectado otro año obviamente en su rama que es, pero bueno, así como de rompe y porrazo en marzo uno tuvo que ir cambiando los planes para, lamentablemente para subsistir porque así para el laburante que vive dignamente y bueno, si no trabaja no come, es así y el artista estamos de la misma forma, o sea, si no laburamos no comemos. Es así. Es algo tan básico como eso, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Germán, te quiero agradecer por el tiempo, desearte el mejor de los éxitos en esta presentación que será de manera virtual, tengo entendido, ¿cuándo es el día? El día domingo, el día domingo es la parte donde me toca a mí participar, pero bueno, el evento dura varios días, no sé bien la fecha exacta, pero son unos siete, diez días que dura el evento, pero bueno, a mí me toca participar este próximo domingo. Bien, bien. Germán, te quiero agradecer por el tiempo, muy amable, y bueno, estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. Dale, muchísimas gracias a vos también, un abrazo grande. Un abrazo grande. Germán Boneto, profesor, docente de Montemay, fue director, no, coordinador general de cultura municipal en la gestión anterior, y allí estábamos dialogando con él acerca de este evento internacional en el cual va a participar el día domingo, ¿no? Estas contradicciones donde en nuestro país está todo cerrado, incluso hasta casi en la parte virtual, y sin embargo, hoy es convocado por un evento internacional de tal magnitud en el cual representa a Montemay, a la provincia de Córdoba y a la República Argentina. Realmente un orgullo y por eso lo felicitamos y queríamos tener la palabra con él. Nosotros seguimos en sintonía en el 102.5 del diario y además lo que nos decía Germán, la necesidad de que los talleres, que los profesores de los talleres a nivel local también puedan recibir una ayuda, una colaboración del Estado de buscarle la vuelta. Nos decía que el lunes tendrían una reunión con los coordinadores de cultura que hay en esta gestión para ver qué pasa, si continúa o no, por lo menos en lo que...